Un vicio, un vicio Ahora ya estoy en stream, oh my god no puedo creerlo, estoy en stream, no puede ser Que malasco Un rasgo en todos lados Claro que es un saludo Un saludo Como si yo me hebamos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Bueno, aquí está. Alicroleándolo es un efecto amigo. Bueno. A ver, busquemos una publica random. Vamos a entrar en Karol G, va a ser muy bueno. Monachina, Ram, Yeji, Karol G, otro Ale. Ok. Ahora del gaming. Ahora del troleo. Troleo masivo. A ver. No voy a hacer tasks. Hacer tasks de maricones. Pero bueno, vamos a hacer tasks. Bueno. No. De puta. Electricaribe. No, Electricaribe, Karemunda. Mierda. Van a matar a alguien a esta verga. Epico. Es muy épico. No, 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 no. Left the game. Epa. Mataron a dos. Epa. 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 El cien. El cien. El cien. El cien. El rojo estuvo conmigo. Exacto. Porque te acompañó a matarlo. Uy. Jajajaja. Que, que, que. No voz ejecta. Tai. Eso es. Vamos. Vamos, hijo de puta. Vamos, hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Sí, seguro que son los dos. Igualmente. Porque mentira. Ya, ya. Uy. Epa, epa. Aquí viene el maricón este. El rojo por maricón. Ah, enseguida, enseguida. El rojo por maricón. Anda haciéndonos perder tiempo. Andan haciéndonos. Como que morado ni que mundá. Te vamos a matar a ti. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Andaaaaa. Jayah. Ih. Mierda. Se fue. Amigo, que es esto? Se puse un hervirioso. Muy. Un salvo, a xfiore. Oh my god. Salvo, a xfiore. Chao morado, x Monte. L, big L, perdimos, perdimos gente, hemos perdido, perdimos, ey hueputa, hueputa es de rampa, matame, matame pues cara verga, la clave es JDOTQ de Norteamérica por si algún maricón quiere entrar, es para Karol G, que hacen Karol G, triste y por puta, épico la forma que juega la espirma de la narga, amigo, por algo en directo se llama trolling bot with Nick, estoy trolleando, estoy trolleando, obviamente no voy a jugar en serio, miren, se metió otro yo, se metió literalmente un yo pero blanco, traidor, a ver, empieza en Karol de verga, que mire dis, por haber, que sucede, tengo la webcam con la coca abierta, ok, aplasta luego, ah si si si, sur, voy a hacer eso después, mierda, ahí, ok, improvement, voy a seguir a mi cómplice, a mi copia barata, hola, te voy a culiar, no voy a culiar malparido, aquí voy a ir liken pero mira, ahí,は Cyc R.C.K, eso, ah, no voy a queSPAS correctas, it'sabi, going, aی, está ahí, va, estoy listo, ahí está ahí, ca views, Bule de cara de mierda Man, clipe en esto por favor Clipe en esto Man, hoe, hoe de fuck Puta telador de Kiri Man, que trípico hijo de puta Yo ni me acuerdo quién me mataron Era el morado y el rojo, creo Mira, le culparon a Karol G Ahí sí, verdad, esa vaina se ve nunca más Ah, era a Karol G Y al morado Listo, este juego es muy fácil Que vaina El morado y el celeste sidera Karol G y el morado Morado Ya, chao morado Chao morado Señor Maxi, vete a comer una monta Goodbye Ok, si el morado, ya sabemos que el morado Ya, eh, votenlo rápido Y fue puta Voten a ese cara de verga Es el morado, exacto, así es Secure player, así es como debes jugarse Es el morado, enseguida Morado, morado, prueba Como que prueba, no dice que sacaron al otro maricón Triple y fue puta Chao Se fue Listo Listo Este juego es muy fácil This game is so easy I can't believe this Oh my god Oh my god Que buen nivel Ay No, que puta mierda A ver A ver Mencionan en disco Que sucede What up No 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 voy a demorar 20.000 siglos para encontrar mi cuerpo el cuerpo de Big Moon da 69 porque se demoran tanto para encontrar el cuerpo de Big Moon da 69 Nati Nash dile que fue el Karol G maricón el maricón de Karol G Karol G exacto, exacto, exacto Karol G eso, secure player dale ella es, la vi, no soy yo bueno, quien dice la verdad, la verdad la dice Nati Nash de V perra exacto, así es como se habla así es como, cual eres tu, no seas maricona deja de andar culpando a la maricona que viste, ya estaba en navegación exacto, en navegación, estaba el cuerpo no entiendes, la hijoputa la vi el cuerpo de al lado dale voten rápido, Karol G por Karol G voten a Karol G let's fucking go wooo Karol G was an imposter listo, este juego es muy fácil toca sacrificarse pero este juego es muy fácil this is so easy let's fucking go hay que ir al BC y troller entre 3 lescos Zoom TM pero yo no puedo BC ahora porque estoy jugando literalmente sin auriculares notinash was Kike by Karol G Cule de marica. Dale, empieza. ¡Uh, compay! El regreso de compay. Regresa compay. Let's fucking go. El macho. Let's fucking go, JhR Ossi. JhR Ossi y yo. Trolleando. Let's fucking go. Compay es socio. Compay es socio. Así que hoy vamos a culearnos de nuevo a Ale, que es negro. Está todo mundo ahí. ¿Quiere es Moom? Moom. Es Soler, ¿verdad? Creo que Moom es Soler. Jugando en publicas versus jugando a Ale con amigos normales. Es que esa la idea de hacer el directo, jugar en publicas. Porque jugar en directo, jugando normal, no vale la pena. Es muy aburrido. Así que vamos a trollear en publicas. Mira, aquí está el macho. Se fue. A ver, let's triple A, jueg. Puta fucking go. Puta fucking go. Se fue. Le va como. Se en un man mínimo vive en el Amazonas. El macho. A ver, ¿qué pasó, negro? Es Ana. ¿Qué hizo Ana? La vi. ¿Qué hizo Ana? Tato, Pedro. Y la prueba. Compay, prueba. Compay. El único que culpa sin prueba acá soy yo. Se metió en la rejila. El café lo vi salir de la rejila. Uh, café y Ana. Bueno. Uy, ¿qué onda es Ana? ¿Qué onda es Ana? Asumo que es el azul. Literalmente no puedo ver el nombre. O su hau. Café. Azul y café. Ya, no te pongas maricón, ran. Ya. Ah, ok, era esto. Good bye, this game is so easy. Alma was an impostor. Ok, va. Aquí estoy con Solernoon. Mom. 50-13-12. Let's fucking go. A ver, abres la puerta. Gracias. Uy, ¿se cerró de nuevo? Se cerró de nuevo. Oh. Epa, ¿este dónde salió? ¿De dónde salió este cara de verga? ¿De dónde salió este cara de verga? Ahora vamos a hacer esto de rapidez. Así que ahí. Vamos a espiar a este cara de moda. Lo vamos a culiar. Lo vamos a culiar. Lo vamos a culiar. A culiar, a culiar. En este juego no vamos a jugar, sino a culiar. Exacto, así es como se juega. ¿Quién morda es? Ah, no, es el azul. Mierda, compad. Yo y el rojo nos encontramos muertos. Un muerto que no estaba vivo. Quer ZXXX, soy tu fan. Saludos. Está bien. Dime tú, rojo, qué tú piensas alrededor de eso. F, caro, el gero. Es el azul. Es el azul. Mira, es fucking... Lo mataron con un solo voto. Qué dioses. GG, well played. Easy demo. A ver, ¿cuáles son las cosas de esto? Mira, es que Kill Cooldown 10 segundos. Mira tú esa morda. Mira tú esa triple morda. 10 segundos de Kill Cooldown. ¿Quién es yo no fui? He visto literalmente como a tres personas con el... Hay dos verdes. Hay dos verdes. What the fuck. Bueno, let's fucking go. Vamos con Mom. Nuevamente con Sola. El macho. Blanc, ave, habibi, el macho. Bueno, hoy vamos a culiarnos al rojo. Vamos a culiarnos al rojo. Estamos culiando al rojo. Me lo estoy culiando. Me estoy culiando al rojo. Me lo estoy culiando. Me lo estoy culiando. Te la meto por el chiquito. Te la entierro. Se la empujo. Me la muerde. Uy. El macho encontró, yo no fui. Vamos a culpar al rojo. Es el rojo. No sé. Quiere dejar culiar. Ya. Ya. Uy. El rojo no quiere dar nalga. Voten por el por no ser cuero. Exacto. Chao. Chao rojo. ¿Te imaginas si todo el mundo lo votó? No he sido. What? Todo el mundo lo votó. Oh. En serio, todo el mundo lo votó. Hoy más no dan imposto. ¿Qué sé? Voy a ir con filtro de altonismo todos un día y sin no... Uh. Estaría... Me gusta la idea. Sería épico. Pero by the way, ¿cuál es el filtro de altonismo? No lo conozco, amigo. Epa, Karol G. Va a matarlo. Va a matarlo. Ok, no lo votó. Epa, Karol G. Karol G anda sospechoso. Anda con las suspicias. Epa. Epa, 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 eh. Ok, ok. No hay nadie. Soler, te van a matar. Les escapémonos, amigos. Este, uy, epa, epa, oprimon, oxígeno. Amigo, me estoy ahogando. Estoy humedónicamente ahogándome porque no hay oxígeno. El oxígeno se ha depleteado. Arreglen esa mundad rápido. Arreglen esa mundad rápido. Ok, let's fucking go. Aquí son, eh. Empecé queriendo culearme a Karol G y ahora me quiere culear a mí. Uy, 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 qué pasó, gran gonorrea. Uy, qué pasó, gran gonorrea. Ese ran. Entendible, amigo. Votemos al blanco. Entendible, amigo. Votemos al blanco. ¿Por qué estabas conmigo? ¿Por qué estabas conmigo? En verde, en verde, ayú. ¿Quién es Iyeri? ¿Quién es Iyeri? ¿Quién es Iyeri? Me cae mal ¿Y Amacho? ¡No! Ah, ok, ok, si era el blanco pensé que era yo ¿Quién es Iyeri? ¿Quién es Iyeri? ¿Quién es Iyeri? Si es Farniff Hey ¿Cuánto espectadores? Hay 10 espectadores 10 espectadores WTF ¿Por qué suena el chat? Ok Vamos a hacer tasks Vamos a terminar esta monda ¿Qué? ¿Dónde se metió el amarillo? ¿Dónde se metió el hielo? El hielo El hielo El hielo El macho El amarillo Karol G como que está con ganas de meterse a la alcantarilla No sé tú No te fuiste el 300 No te fuiste el 300 ¡Hue puta amarillo! ¿Qué quiere? Guate Voten al amarillo por maricón ¿Quién es el ceano? Al celeste Sí, al celeste Mentira, al celeste Ese es más sospechoso Sí, al celeste Votemos al celeste Hagámosle caso Celeste ¿Qué? ¿Viste? Sí, era ¿Qué? Yo Yo, WTF ¿Por qué? Tengo Porque me suenan las notificaciones del chat Uy Ey ¿Cuántos quedamos? Se llama el macho Ram Mom Y yo Here's your macho Ram Mom and me Oh my God Vamos a enseñar a Karol G Hey Ram Hey Ram Culeo 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 Te la entierro Te la entierro Te la entierro Ay, como no enterrarla La entierro La entierro Y Yeluz es tonta El 75 de puta de Halibut Estamos todos acá Uy, Rizem Oh no Oh Let's fucking go Let's fucking go El Big Mom Da 69 Lo hace de nuevo Salvando la patria Adelante Epa No amigos Me encerraron Oh no Oh no Ah, let's go Hijo de puta Estaba No se si si Creo que ya se fue en Inter 4 Inter 4 Es el mejor juego This is the best game ever No hay un culo de tasks No hay un culo Literalmente Solo 4 How? The lake is very much because No hay un culo Mira hijo de puta Deja de spamear Retro Meldon Hijo de puta Chúpame la verga Hijo de puta Mira macho Que tripe hijo de puta Haces ahí Oh Quien era? Quien era? Who is? Sparnik What is a swan? I don't know England I don't know England Nooo Goodbye Ciao We've been You're really hot Ok, vamos a otra Let's go No Ahí está Steph G. Roth Se ve buena Mira esta Steph G. Roth Bueno entren amigos WLYAWK North America Small mundo Small mundo Small mundo Hola amigo Hola amigo Hola amigo You're my friends Buf Oye El lag está muy mucho Porque El lag está muy mucho El lag está muy mucho Lo que le gusta muy mucho Porque El lag está muy mucho Lo que les gusta muy mucho porque Cuesí giros Paja el palo Continuar jugar el video O porque muy interesante O en cuando la mante se va Ale cu la conescribita en rápido no se va I don't know, gays los Monda, Mondaga, xdmau5, hey, speak Spanish, si hablo espanol, si hablo espanol, I speak Spanish, hey, si hablo espanol, no sé hablar español, cuántos años tienes, uno, Juan, solo lo tiro el teo escolar, quién es Malmunda, quién es Malmunda, quién es Malmunda, quién es Malmunda, ah, es ni Arubi, es ni Arubi, eh, uy, no, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta, Creon Reads, there are two impulsors among us, ok, este fierro de boton yo no soy, que es esta tripa hijueputa velocidad, dios mio, 3 bpm, 3 bpm, how, como Monda quieres que juega así, mira, no man, no voy a jugar, qué configuración de mierda, no hablo puta no, gordo, gordo, como quieres que arreglemos el oxígeno, sigamos a 2 bpm de velocidad, 15 sec, ok, gracias, muchas gracias, muchas gracias, como quieres que jueguemos así, man, slowest bpm ever, no, 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 no. ¡Oh, shit! ¡That was just a knife! ¡Dj4! ¡No! ¡Lights off! ¡Lights off a 2 BPM! Dios mío, qué juego de mierda El compadre y Bolo se los carry ¿A quién mataron? Lo encontramos, el Boloj y yo Lo encontramos, el Boloj y yo ¿Qué? ¿Quién es Walter Toro? Bueno, ¿a quién acusamos? Creo que es el blanco Los blancos siempre matan a los negros Los blancos siempre matan a los negros ¿Qué? ¿Quién es Walter Toro? ¿Quién es Walter Toro? En este juego ¿Quién vio algo? Exacto, te dimos a ti matar Bueno, en realidad no te dimos Pero te vamos a acusar Vamos a hacer de cuenta Te vimos matar blanco Te vámanos sin ¿Quién es Walter Toro? ¿Qué? ¡Nomó once viejas atentés! Amanization Se murió el rojo, se rascó el huevo y se murió el rojo. We call you a lacking white ass me. Oye, ojo, no puedo decir esa palabra aquí. I can say that word here. Ojo, cuidado. No digas esa palabra, compay. Don't say the word, compay. Porque después me meto en problemas. Estoy en stream. Ok. XDMao5, vota para el blanco. Dale XDMao5, vota rápido. Vota rápido XDMao5, vota fast XDMao5. Dale. Hijo de puta. Ah, espera, no, he votado. Ahora sí, ahora sí. No soy racista porque es un crimen y el crimen es solo para los negros. For the black people. White more like racist, except for. Yishogi sex teens to your street. What? What? She era. How the fuck? She era. What? She era. Y 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